Continuamos aquí con el consumidor, que estupenda entrevista hizo Bolívar. Realmente, yo vengo como muy entusiasmada. He estado leyendo de un material que me mandan de mi universidad sobre un suplemento, bueno, no un suplemento, que se está haciendo a partir de habichuelas blancas. Se ha descubierto que las habichuelas blancas, niños, esas que están ahí, ese producto tan común, que a nosotros nos encanta, que se consigue en cualquier supermercado, tanto fresca como enlatada, usted la puede usar enlatada, solo tiene que lavarla para sacar el agua de sal y luego utilizarla. Esas habichuelas blancas, no dice otro color, solo blancas, tiene una sustancia que es bloqueadora de los carbohidratos. ¿Qué significa eso? Que cuando usted come mucha harina y usted tiene una alimentación y utiliza habichuelas blancas, ésta tienden a absorber el exceso de azúcar. Por lo tal, es un alimento muy rico para personas con diabetes. ¿Por qué? Porque limita la absorción del azúcar en la sangre. La otra cosa es, para esas personas que tienen hombres, sobre todo, esa pancita tan de moda, por exceso de bebidas alcohólicas, del tipo cerveza. Saludo a Anderson. Hola Anderson, me dijeron que te saludara, no tiene nada que ver contigo, pero la verdad es que no te preocupes, no significa que me voy a dar un dos de esa grandota y luego voy a comer habichuelas blancas, no. Es que lleve una dieta donde cada semana ponga dentro de tu dieta el consumo de tres, una taza de habichuelas blancas y esta manera que yo voy a prepararla es la manera más sana. Tiene una sustancia que se llama alfa P1 que todavía está en investigación pero ya la están, hicieron el estudio con más de 3 mil obesos y en un mes tuvieron pérdida de peso de 3.7 libras por semana. Eso es un éxito porque los nutricionistas lo que hacemos es, les recomendamos a la gente entre 3 libras y media y 2 libras, que es lo sano. Pero estas personas con esta cápsula hecha de habichuelas blancas, le bloqueó los carbohidratos, entonces, ¿qué sucede? Que el organismo no se tan bien bloquea el exceso de grasa dentro del cuerpo. Entonces, utilizar, yo voy a hacer una ensalada, esta es una, para usar una taza voy a usar, nada más. No, voy a hacer todo, voy a usar un envase más grande. ¿Para qué poco si tengo tanto? Y la voy a mezclar. Como es un bloqueador, por ejemplo, si usted está en pérdida de peso, en lugar de comer un bizcocho o una cosa, entonces, utilice una media taza de habichuelas blancas que le va a ayudar a bloquear los carbohidratos y el exceso de grasa. Para hacerle una comida completa, usted puede usar o maíz o arroz, como el arroz Campos, que está aquí, que es el carbohidrato completo que vamos a usar. Entonces, utiliza arroz, pero ¿cuánto? Bueno, una cantidad dependiendo de la cantidad de peso que usted quiera perder, pero úselo de arroz Campos, que es un arroz premium con garantía de calidad y frescura, apariencia y buen olor. Este arroz Campos es pulido y blanqueado con equipos de muy alta tecnología. Granos enteros 100%. Arroz Campos se cocina graneadito y tiene un extraordinario rendimiento. Arroz Campos lo encuentras en todas las presentaciones. Fardo de una libra, dos libras, tres, cinco, diez libras y hasta en saco de 20, 30 y 50 libras en supermercados y almacenes. Arroz Campos podría ser una tacita de arroz Campos. Si usted quiere hacer un plato completo también, pues también puede usar otro cereal. Aquí yo voy a usar en la mezcla maíz, una media taza de maíz. Es así que no. Y para optimizarlo, esto es puerro. Voy a usar puerro. Apio picado. Apio. Recuerden que el apio es especial para los bronquios, pero sobre todo en esta mezcla es para reducción de la grasa abdominal. Esta es una receta para la reducción de la grasa abdominal. Recuerden que si usted quiere esta receta, usted escribe al consumidor y le enviamos la receta. Escríbanos. Y entonces la va... Anderson, no. Todo el que quiera, Paco. Entonces, ¿qué yo voy a poner? Yo tengo un aderezo que me encanta. Lo hice para tener el tiempo. Uso aceite de oliva, cebolla, pimiento, tomates y como tengo el apio aquí, no lo pongo en el aderezo. Y le voy a poner una pizquita de sal. ¿Por qué poquita? Porque ya estas habichuelas han estado en sal. Esta habichuela, cuando yo estaba en el supermercado nacional, que yo la compré, yo no las herví esta, yo la compré enlatada, la lavé, bien lavadita y las traje. Aquí está el aderezo supermercado nacional. Recuerde que todos los productos que nosotros utilizamos en esta cocina diferente, por eso es diferente también, es bueno recordarle que los ingredientes los usamos, son del supermercado nacional. Supermercado nacional es la gran diferencia. Aquí vamos, este es el aderezo. Normalmente yo uso, esto sería como un peble, dice la gente del sur. Y los mexicanos dicen pico de gallo, pero no. Esta es mi salsa de tomate muy especial para utilizar en esta mezcla. Si se dan cuenta, yo no tengo ningún químico. Y entonces cuando vengamos, ustedes van a ver cómo queda esta riquísima ensalada preparada para bloquear las grasas abdominales. Venimos ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!